Aguila negra Aguila negra Aguila negra Si tú me quieres, mándame una carta Dentro de esa carta, manda tu retrato Entonces sí, sabré que me quieres Cuento del alma, vida y corazón Cuento del alma, vida y corazón Ay cariño, todo el día, ay cariño, todo el día Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Ay cariño, todo el día, ay cariño, todo el día Mañana cuando me vaya como será, pasado cuando me ausente como será Si tú me quieres mándame una carta, dentro de esa carta manda tu retrato Entonces si sobre que me quieres, con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya como será, pasado cuando me ausente como será Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya como será, pasado cuando me ausente como será DJ Alexander